Música Hay gente que te inventa chismes sobre la pantalla Se pasan de la raya que se cuando que se yo Para aclarar las dudas y comentarios calientes Daré play a la historia de una forma diferente De la parándula pa'l ambiente Deja que yo te cuente Los comentarios que andan por la ciudad Deja que yo te cuente Es la mente de la gente Deja que yo te cuente La flaca que salía en la novela despasada Estuvo con el rubio que hoy trabaja en el serial Y al cortito que hacía chistecitos Todos los viernes lo vi en una piloto Metiéndole al aguardiente Que no te deja vivir la gente Deja que yo te cuente Los comentarios que andan por la ciudad Deja que yo te cuente Incundados, incudentes Deja que yo te cuente A ver, María, mire, mire Fernández Que a usted le ha ido bien por allá Por La Habana, ¿eh? A ver, María, no me va a ir bien Bueno, no se me nota No, sí, claro que se le nota, hombre Si está más blanco, no sé, más Como más desempercundido Hasta en el hablado se le nota Ah, sorry Esto no es café cubita, ¿eh? Óigame, mija, mire La Habana es la Habana Hijo Valle A ver Pregunte No, vaya, no quiero ser indiscreta No, no quiero ser indiscreta Pero usted gana ya buen dinero ¿Dinero? Ay, qué pregunta es A mí el dinero en La Habana Me entra por tubería, chico Señores Es que usted no lo entiende Es que en La Habana El dinero está así Votado en las esquinas Votado Señores, mire Hay que trabajar en cosas modernas El desarrollo es el desarrollo Ya, ya ¿Y en qué usted está trabajando Allá en La Habana Que le da tanto dinero? Bueno, mire, Urbino En este momento yo Soy rendatario Yo vivo ahora De lo que me da el alquiler Mire, Paez Ah, porque ya se pudo comprar Un apartamento Y lo alquiler y todo No No Eh, tengo alquilada La Junta de Güey Algo más moderno La Junta de Güey La tengo alquilada ahí En El Vedado Y ahora usted me ve por aquí Pero yo vine En plan de inversión también Porque ahora quiero comprar Por esta zona Una Junta de Güey Porque voy a montarle una carreta Para tirar agua Para ir para una zona Que tenemos en La Habana Que se llama Miramar Ya, ya, ya Bueno, Fernández Usted no tiene que hacer más nada Que... Sí Yo me voy ya Claro, hombre Y seguir pa'lante Claro que sí En eso ando Ahora que soy empresario Estoy más complicado que nunca Ahora me voy a... A ver si acabo de ver Los guajiros esos Mitad de uno Que le quedan por esta zona Tú sabes Porque como uno mejoró Uno es empresario Ahora tú vienes No vas a verlo Que dice Ah, no Ahora él se cree Y el hecho que yo Esté podrido en dinero Yo sigo siendo el mismo Claro, hijo Nosotros lo sabemos Estamos a ver A lo mejor un día Nos vemos por allá Parece que le va bien A los hombres, hijo Hijo, ¿por qué no arrancamos Nosotros recogemos Todas las cosas Y ahora mismo Arrancamos por allá Nos vamos también Para La Habana Que facilita usted Ver el mundo Y la vida Y las cosas, Arturita En primer lugar Lo primero que tendríamos Que hacer es Hablar con todos Los vecinos Todos los guajiros Por aquí Para que vayan Y vean a De La Torre Para que jubilen a García Mire que usted Es pamplinoso, hijo Ahora que cuento Me va a meter ¿Qué tiene que ver El pobre García Con que nosotros Nos vayamos para La Habana? Que García Es el asesor De la pecuaria Para los asuntos ¿Cómo se llama? De esto del orden público ¿Y qué? Que yo tengo Mis antecedentes Desde la época De Pippo Pérez Mientras García Está ahí Trabajando Contra la torre No me va a dar El autorismo Porque yo me vaya Para La Habana Bueno, eso es verdad Bien, Urbino Al turista Los hemos andado A buscar Porque se nos han presentado Un problema muy serio Con el compañero García Por ahí Ando rondando Una bola Y un chanchullo De que si hay que retirarlo Jubilarlo Mandarlo para la casa ¿Qué criterio Tienen ustedes De García? No, yo Yo sabía Que García Algún día Iba a caer Mire, lo que mi marido Quiere decir De la torre Es que el compañero García Es lo más Buena persona Lo más Trabajador Lo más García no tiene familia Es un hombre solo Y la pecuaria Tiene la obligación Moral De conseguirle Una familia Que lo cuide Y lo quiera Como él se merece Es verdad Como él se merece Y no se preocupe Por eso Siempre va a haber Buenas personas Una gente noble Gente Oiga, la gente El campo Son muy buenas Así mismo es Que lo recogen Por eso la pecuaria Ha decidido Que García Vaya a vivir Con ustedes Y que lo cuiden Con un tío querido No espero No espero Que venga Ahora mismo Se va a cumplir Esa tarea Andando Que lindo está Oye, como dice ¿Quién llegó primero al mundo? Si la gallina o el huevo Amigos televidentes Nos encontramos En los estudios centrales De Telepío Para hablar Sobre un tema Muy interesante Que es la creatividad Las inventivas Tan Tan necesarias En estos tiempos Para ello Hemos invitado Al destacado Inventor Con lo que haya Mendejo Buenas noches profesor Buenas noches ¿Qué es un inventor? Mirá, Flor Un inventor No es más que alguien Que crea cosas No Para el bien De la humanidad Del desarrollo social Para la satisfacción Del hombre Pero bueno Eso Cualquiera puede ser inventor O eso Tiene que ver Con genes Con tradiciones ¿De dónde le viene a usted Ese don? Bueno, mira En el caso mío Es un problema hereditario ¿No? Como se dice Tradición de familia Porque mi familia Siempre vivió del invento Aunque También en mi familia Habían innovadores Y algún que otro Racionalizador también Pero bueno Yo Explíquese Yo siempre pensé Que todo eso Era lo mismo Inventor Innovador Racionalizador No, no, no Para nada Todo eso tiene Su categoría ¿No? Y te lo puedo explicar Estoy aquí para Te pongo un ejemplo Hablando de mi familia Mi familia Mi tía Ramona Por ejemplo Mi tía Ramona Es inventora Ella fue la que inventó Fíjate El salto mortal Y unos años después Vino mi prima Cachita Y le hice una innovación A el sexto mortal ¿Qué hizo? La hueta de carnet Es lo mismo Lo que más como Menos peligroso Porque no te despega La hueta de piso ¿Te entiendes? Ah, ya, ya Eso Es una innovación Ya, ya, ya El inventor inventa El innovador Innova Cambia Y siempre la innovación Se hace para mejorar Sí, claro Sí, claro Bueno, bueno, bueno Debe hacerse para mejorar Debe Pero hay casos en que no Te sigo poniendo ejemplos De mi familia Que somos muchos Los que nos dedicamos A todo esto Mi, mi Mi tío Ramoncito Ramoncito Cantinero Él Ese fue el hombre Que inventó en Cuba El trago de ron A la roca Ah ¿Entiendes? Que consistía En un doble de ron Y echarle un cubito de hielo Sin embargo A ese trago Se le han hecho innovaciones Que no Parece que no son buenas Porque hay gente por ahí Que coge el mismo trago Y le echa un cubito Pero no de hielo Se lo echa de agua ¿Entiendes? No siempre es huevo Sobre todo El roca grande Sí Viste acá Y entonces Ya sé lo que es un inventor Ya sé lo que es un innovador ¿Y cuándo estamos En presencia De un racionalizador? Bueno, chicas Mira El inventor Para explicarte Lo mejor no El inventor No inventa lo que le dé la gana Lo que se le ocurra Lo que haga falta ¿Entiendes? El innovador Siempre está A la casa De esos inventos Esperando nada más Que caiga uno ¿Para qué? Para mejorarlo O sea Es un oportunista Pero un oportunista Sano Porque te ayuda Te facilita las cosas Y el racionalizador Es el que se dedica Después que está hecho el invento Y está innovado A que sea más económico Más ahorrativo ¿Entiendes? Ah Ya, ya, ya Le entiendo Le entiendo Es todo un gremio Es todo un mundo Claro De la inventiva De la creatividad Yo lo entiendo Pero yo quisiera que usted Fuera más específico Para que las personas Que nos están mirando No se queden con dudas Y sepan delimitar Bueno, sí, sí, claro Porque pongo un ejemplo Es específico Donde se vean las tres cosas Un ejemplo De algo que la gente Tiene muy presente Para que se le pegue Por ejemplo En el tiempo primitivo Los primitivos ¿Qué hacían? Mataban un animal Y se lo comían Ellos fueron los que inventaron Comer carne Fíjate que importante Ahora Tiempo después Vino un hombre Un poquitico Más inteligente ¿Y qué hizo? Le hizo una innovación A eso ¿Qué hizo? Picó el animal En pedacitos En posta ¿Viene? Facilitó las cosas Y tiempo después Vinieron otros hombres Un poquitico Más inteligente Que eso ¿Y qué hicieron? Cogieron el animal Lo molieron Y lo mezclaron Con soya ¿Entiendes? Esos son los racionalizadores Claro Claro Para que se viera más bonito Fuera mejor a la hora De digerirlo Y ese tipo de cosa Esos son los racionalizadores ¿Ya entienden? ¿Y en qué usted Que sabe tanto de estos términos En qué usted clasifica? Es inventor Es innovador Es racionalizador A mí Yo siempre quise ser inventor Igual que mi abuelo Mi abuelo Fue un gran inventor Quiero decirte Mi abuelo fue el hombre Que inventó El tornillo Fíjate tú Qué invento ese Qué ocurrencia La de mi abuelo Un tornillo Tú te imaginas Un mundo sin tornillo Un mundo de locos Y mi abuelo Era un genio Y no inventó más cosas Por culpa de mi abuela Pues fíjate Si mi abuela Era atravesar Que mi abuela Fue la que inventó La rosca izquierda En una cuenta Y lo hizo con materiales Mi abuelo Al punto Que hoy por hoy A mi abuelo Le falta un tornillo Y mi papá No le queda un tornillo sano Vale Entonces eso quiere decir Que si su papá No tenía un tornillo No salió inventor No, no Mi papá No salió inventor Mi papá Mira Mi papá se crió Con todos esos problemas De sus padres Mi abuela Como es Mi abuelo Y mi papá Lo que inventó Fue el tirafondo O sea Mi papá Es más bien Un innovador Sí Porque él no concibió La unión del tornillo Con la tuerca Claro Ese crió así El tirafondo Sin esa unión Ya, 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 ya Venga acá Y usted ¿Qué se considera usted realmente? Ya, ya te decía Quise ser como mi abuelo Después quise ser como mi papá Pero yo sí me crié Con los problemas De mi abuelo Y mi padre Y entonces Con todos esos traumas A mí la vida Me machacó tanto Pero tanto Que yo lo que inventé Fue el remache O sea Que yo Yo más bien Lo que soy Es un nacionalizador Sí, sí Para ahorrar Para Una cosa ahí Dónde cuatro Entiendes Mandarriazo Y ya eres súper Claro Amigos televidentes Ha sido un reportaje De Flor de Anís Para el programa Deja que yo te cuente De la televisión cubana Bueno y entonces La baja recaudación Por los pocos servicios prestados Es el principal problema Que tenemos en esta unión Yo quiero escuchar El criterio De este colectivo Por favor Bueno Un momento Un momento Un momento Un inmediato Superior dijo Escuchar al colectivo No escucharlos En colectivo Uno primero Y otro después Bien Si me permite Compañero de Aves Nosotros no somos culpables No es imputable A nuestra responsabilidad Es el problema De De Dinero Porque imagínense Si los clientes No quieren venir Arreglar los tareas ¿Qué hacemos nosotros? Si ustedes quieren Si ustedes me entrevisten Como jefe que son Yo voy a combate Casa por casa No entiendes Que tú Vengas a arreglar Permiso Permiso Compañero Me permite una palabra No es eso Lo que quiere plantear La empresa Compañeros Se está hablando De recaudación Se está hablando De un tema importante Para el taller Quiere ver a la empresa Lo que quiero decir La empresa Supongo yo Es que tenemos Que buscar Nuevas alternativas De prestación De servicios Felicidades Florecita Por esa intervención Tan bonita Que usted acaba de hacer Oiga Muy amable Esa es la actitud Que nosotros necesitamos En la empresa Bueno A ver ¿Qué nos proponen Para ingresar dinero A esta unidad? Permiso Permiso Sí Lo que No sé Lo que yo quisiera plantear Lo que yo quiero plantear Que es una idea Que se me ocurre Ahora mismo Así Me viene Quizás nosotros Pudieramos abrir Aquí en el taller Un restaurante Y prestar servicio Aunque sea Una vez a la semana Esa misma idea Esa misma idea Señores Señores Como el cuento No me lo van A creer Que yo me lo hizo Echarla a mi A mi Dios de pensamiento Lo mismo Es una excelente idea Genial Es que ustedes Son tan unidos Que por eso Puedan los mismos Eso es lo que Podemos hacer Compañera ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Bueno Si hay alguien Que esté en contra Que lo levante Claro Que los presa Levantando la mano ¿Alguien? Aprobado Por unanimidad Buenas felicidades Oiga Qué bien Llegó uno ¿Cómo está este aguerrido Y servicial Colectivo De trabajadores Que bien Compañero Gerente Llegó el gerente Llegó el gerente Si la llave se entera Que yo fui el de la idea De abrir este restaurante Va a ir directo A nivel central A comunicarlo Así que Oiga Compañero Lindoro ¿Usted sabe qué? Yo pensaba que se iba a dar cuenta Bueno En la reunión Era como demasiada casualidad Los tres Que tuvieramos la misma idea Ah pero no se dio cuenta ¿Qué te va a pasar? Oye Mi compañero Lindoro Para sentar la pregunta ¿En cuánto vamos a ir Más o menos Cada uno de nosotros Porque pasaremos Que están vendiendo Un tocadisco Maraca 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 Galleta la boca La gente que llegue De momento Va a pensar Como que esto es un Un negocio particular De Lindoro Maraca Maraca Usted siempre Con esas cosas No se preocupen Que esto ahorita Se va a llenar Yo le he hecho Una promoción A esto compañero Lo puse hasta En mi página En Facebook Estamos en internet Compañero Esto ahorita Se le va a llenar Hasta de extranjero Para que sepa Usted ahí Fuerte compañero Le quedó muy bonita La decoración Felicidades Gracias Ustedes verán Que esto es un éxito Gracias compañero Felicidades Gracias Hasta luego Véjate Oye Oye compadre ¿Qué voy a ir? Está que la falta De tacto tuyo Y de sentido común No tiene límite Le falta De tacto tuyo Y de sentido común Le queda A esta gente Que hablar es claro Si no viene cualquiera Aquí Coge el restaurante Lo desintegra Entonces nosotros Trabajamos por vueltas Al final Entonces no puedo Comprar estos caídicos Me quedo en el aire Me quedo en el aire Me quedo en el aire Tú vas tú Todo, todo Ahí yo Te tengo Unico Buenos días Buenas Este es el Bartolete Pérez Este es el Bartolete Pérez Ah Porque a mí me mandaron De la empresa Para arreglar Sí Ya sé Que lo mataron De la empresa Pase Pase Siéntese Que aquí será Muy bien atendido Siéntese No se preocupe Puede pedir lo que usted quiera En esta unidad El cliente tiene prioridad Miren aquí puede pedir Tiene cuidado Que a mí me parece Que esta es la incógnita Que mandó la llave De arriba Para que usted No lo pide No tiene que pagar nada Todo va por la casa Con el permiso ¿Ya desea ordenar? Sí Bueno vamos a comenzar No a ordenar la mesa Pero lo contrario No puse el dinero Para Ya por favor No importunas a comenzar Que comenzar Si no has podido comenzar Tú ya tenías el bolso arriba No te metas Es un aperitivo Un aperitivo Un aperitivo Tres arroz con gris Hay todo 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 Sí Dos arroz blanco Seis bistec empanado Ajá Bistec de palomilla Un bistec de palomilla No ponganme la palomilla entera Cuatro raciones De stick de jamón Ay en salsa Que rico ¿Un stock? No Cuatro raciones de stick No Que un stock Que me da la mano Que tengo un problema No Que yo pido Despacio Paraca Pero adelante Porque así más nunca Vamos a terminar Cinco raciones De plátanos chatinos Tres con guis Paraca Tú vas por el congri Todavía Las raciones de croquetas ¿Cuántas croquetas traen? Pues Tienen con cuatro croquetas Cinco por cuatro Seis Seis por cuatro Sí Seis raciones de croquetas Cuatro Tres con gaseado Una cocina de gas licuado Póngame también Cinco ¿Pero esto qué cosa es? Dime ¿Qué preparo Y cuántas raciones? ¿Cómo que cuántas raciones? Si esa mujer Que nos ha mandado La llave Es irracional Vaya A los que nos han mandado Es una trituradora humana Cuatro huevos En tu taberno Dos chanzuelos De pollo ¿Qué más? Bueno, me pone Azúcar prieta Guarapo Aceituna sin hueso Que parece un pedido Para el morir Y sus hermanos Cuatro arandelas Cuatro transitores de radio No resistencia Perdóname mi corazón Este es un pedido Que estoy en el almacén Imagínate Esto del multi Multiservicio que tenemos Usted dijo Pida lo que quiera Buena Buena Pasa y siéntese ahí En la besa dos A la litra Entre la litra A la Espérale Oh Oh Please Excuse me Excuse me Maraca Sigue tú aquí Atendiendo a la muertadilla Presa que nos mandó La empresa Que el hombre parece Que es extranjero Acuérdate que esto Es de la mochila Ya 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 Se pase Pase Siente Si Windows Windows PlayStation PlayStation Aquí tiene la carta Puede No A partir de la hoja cuatro Que es donde están Las ofertas En divisas For Divis Divis Estranj Estranj Divis Divis Así que usted es de Arabia Yo tengo una Una prima que se casó con un árabe Se llama Creo que es Mohamed Pero uno le dice Mohamed Y te tiene un cubo de agua Es que él es cómico Trabaja en un lugar allegue En Egipto Por allá que le dicen El cocodrilo de Egipto Uno puede ser Pero pide Pide aunque sea un apeditivo Ah que ya jamó ¿Quieres hacer cargo o que ya jamó? Ah que jamó Bueno si ya jamó De esta forma Que sea un picadito Un apeditivo Un 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 carpet Salado 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 Ah un saladito Un saladito Salado Si no se preocupe No se preocupe Le vamos a tener un saladito Chicho Prepárenle algo Bien salado Para el Enfuga No se ve Se ve Se ve Se ve Usted Señora 25 Ya no tiene nada Ya se había acabado Ya Ay todo que rico Que bueno Ay conmigo Un gusto Mira que he ido a lugares Pero yo nunca había probado Ese plato De las arandelas En sal Ay que ricas Además tiene su cosita Así picantica Y pegajosa Yo me siento No sé Aquí Usted ve Hay algunas que se quedaron pegadas Una arandelita Mira mira Y eso que comiste poquitico Que no taxadiste No Porque diámenme yo Yo no me loco mucho pedido Ay Bueno y yo Venía Con lo de arreglar la plancha Pero parece que con lo de los pescaditos a la plancha Dios Me da comida Otro día ¿Verdad? Bueno y yo Ayúdala 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 Sí Ayúdala Taxi todo Y no se preocupe que lo mejor que tiene esto es que es por la casualidad que no tiene que pagar nada Gracias, gracias Bueno Para mí un placer Ayúdala 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 Adelante No se me queda nada Adelante Bueno Ya ven Ya ahí Ayúdala Ayúdala Maraca Respeta el comensal Bueno gracias Bueno hasta luego Maraca ven Ay Dios mío Y sin Maraca Hace falta que le pasen la cuenta al Yuga Y vamos a verlo para ver si podemos recuperar parte de lo que comió la otra Es un fantasma Que enredo el plato Buenas Eh compañeras que voy a traerle la La carta La de él Mira mire Aquí tenemos Es Esto que está de aquí Eso que miradito decía es un 7 Y esto que está al lado Es un 0 Lo que se le dice miradito para que se pareciera como 3 Escribe Entonces Esto que está Dice Ceuse Que Ceuse Quiere decir Indivisa Claro Marisa Claro Bueno es el primer día Tú sabes que el primer día Vivo Cegara que se pierde pero más o menos ahí Si 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 estuvo aquí la La mujer esa de incógnita que mandó la llave para chequearnos Para ver como la atendíamos Si no va mañana a la empresa O sea Búscala en la majera porque esa hoy explota Claro ¿Qué? Que esa mujer no le mandó la llave Que es la llave quien... Espérate un momentico para irse Mami yo contando al bandolero este El día que nos fuimos para... 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 Ya lo que hay con la... ¡Cállate peranca! Ya lo que hay No hay un pato chico No, no, cuéntanos Cuéntanos No saques talonario que yo mismo voy a dictarme a sentencia Me respeto y yo maltrato a los clientes de esta gente Y me retiro ¡Sigo! Un momento mi Dios Que no se retira para ningún lugar Anote ahí que falta otra Cobradera ilegal en las dos monedas Quinto Gratuidades indebidas con los recursos de la empresa Porque alguien me va a explicar a mí De dónde salió todo eso que esa mujer se llevó sin pagar Ay, caballero Si ya se fue la pesada esa que mandó la llave Ya me voy a decirlo un día porque... Eh, eh... ¡Eh! ¡Eh! Pero no era una... Cala, cala, cala Cala, cala, cala Cala, 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 cala Cala, 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 cala Cala, 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 cala Cala, 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 cala No, entrégate que está rodeado No, no, pero yo... Yo le puedo... No me explique nada, Chicho Y si quiere se pueden quedar los tres así Con ese uniforme que tienen Que están lindos así Ay... Que para el lugar donde me los voy a llevar Seguro que hace falta gente que friegue el plato Atienda, Capitana Seguro un cliente que quiere reservar Así que tú sí... Eh, restaurar las tres bolitas para servirle Ah, compañero gerente Que como... Que sí... Que sí hemos recaudado bastante en el día de hoy Ay, lindoro ¡Deja que yo te cuente! Ay, Florecita ¿A qué hora ustedes abren mañana? Es que quiero venir con mi hermana Que esa sí come ¡No! ¡Mira, mujer! ¡Mira, piérdete! ¡Mira, piérdete! ¡Mira, piérdete! Otro chisme que se va Otro chisme que no llega Artista que se pega Siempre va a darte que hablar Y son tan cubanos Igual que somos tú y yo Te dan la mano Lo mismo en carro que el que me dos Llevan la gracia que Dios les dio Deja que te cuente yo Que si la gente es diferente que no Deja que te cuente yo Los comentarios Ay, los comentarios Deja que te cuente yo Se pone chanchullo La gente habla que se mata Deja que te cuente yo Ya el chisme se soltó a ver quién da más Deja que te cuente yo ¡Eh! Deja que te cuente yo